Toque mi papá tiene bigotes y no se le ve la boca. Ya se le voy a cortar los bigotes a mi papá con la cosa de cortar cabello jajajajajajajajajajajaja. Nick que haces que tiene de malo mis bigotes y si no me las quiero quitar Nick vete antes que te de unos chingadasos. Callate papá que no se te ve la boca. No Nick no importa que se vea mi boca las quiero así. Así pendejo te voy ponerte en una silla para que no te muevas. No 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 ni 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 358-435-844-358-435-811-11000 por cortar mis bigotes y vete a tu cuarto estúpido.